y bueno vamos a hacer el reseteo de fábrica de los auriculares se conecta entre ellos y con el móvil pues lo que tendríamos que hacer ahora es apagarlos hasta que salga la luz roja y ya está apagado ahora lo que tendríamos que hacer es desvincular del móvil pero para que veáis que funciona el reseteo pues os lo enseño como hago siempre con los auriculares entonces desearía dejar pulsado durante 15 segundos hasta que parpadeen en rojo y blanco ¿veis? y aquí tendríamos que meterlos en la caja de carga ahora veremos que al sacarlos se emparejarán entre ellos pero veis que con el teléfono no se empareja ¿veis? lo que ya os digo que antes tendríamos que haberlo desvincular pero es para que veáis que no se conectan esto lo teníamos que haber hecho antes pero es para demostraros ¿veis? sale la conexión nueva ahí abajo es para demostraros simplemente que funciona bien no como otros que ponen el reseteo de fábrica y no hacen la prueba es para que veáis que se ha perdido la conexión con el móvil ¿veis? y ya trabajan los dos y ya se vuelve a desconectar